¡Hola chicas! Vamos a comenzar con nuestro maquillaje del día de hoy usando nuestro primer que es nuestra base de maquillaje con factor protector solar 15 para que el maquillaje nos dure todo el día. Con una combinación del maquillaje beige 7 y bronze 1 voy a comenzar mi maquillaje con esta brocha para polvo que en el mundo del maquillaje las conocen como brocha kabuki que es una brocha plana y vamos a comenzar siempre del centro de nuestra cara hacia afuera difuminando y cubriendo todas las zonas para unificar nuestro tono. Con ayuda del corrector yellow vamos a comenzar con nuestra zona de la ojera para iluminar y dar un efecto reparador cuando tenemos una noche cansada como la que yo tuve un día anterior al grabar este video. El secreto de esto es jugar con las luces y crear luz en la oscuridad de la ojera para el momento en que nos dé la luz artificial o el sol demos un efecto totalmente diferente y un rostro iluminado. Ahora vamos a tomar corrector y lo vamos a poner en pequeñas imperfecciones yo por ejemplo esta mañana desperté como un poco enrojecida entonces tomé con mi corrector y comencé a difuminarlo con pequeños golpecitos para quitar este color. Vamos a tomar nuestra sombra expreso para comenzar con nuestro delineado de ceja en este video decidí dejarlo un poco más largo para que veas poco a poco el proceso yo comienzo siempre rellenando desde abajo para también difuminar los bordes duros que tenemos por ejemplo en la esquina superior como yo ve la diferencia que hace el maquillaje de una ceja a otra entonces vamos a continuar dando pequeños toques en nuestra ceja formándola como queramos para comenzar con los ojos usaremos nuestra base para sombras para que el maquillaje se vea más intenso y con esa gotita aplicaremos en todo nuestro párpado y también por la parte de abajo con el tono Amber Blaze vamos a comenzar a delinear un poco sobre nuestra cuenca para dar un efecto cálido y que todo se pierda en él con el rubor mineral en Bronze Sands vamos a tomar y calcar justo en la cuenca que es debajo de donde acabamos de aplicar nuestra sombra Amber Blaze esto es para que comencemos a crear un degrade entre las sombras y se vea más profesional nuestro look recuerda dejar el final de la sombra a la altura de tu ceja para que los ojos se vean más abiertos y con la sombra mineral en Cinnabar vamos a seguir debajo de este color para dar un look más definido y crear profundidad en los ojos y ahora sí, con nuestra sombra negra en Coal vamos a comenzar a ponerla en todo nuestro párpado móvil en pequeños golpecitos para no regar la sombra y empezar a crear nuestro Smoky Eye este paso no es importante dejarlo perfecto así es que no te preocupes solo comienza creando la intensidad que tú deseas luego con una brocha un poco más floja vamos a comenzar a hacer pequeños círculos para empezar a difuminar la única dificultad en los ojos ahumados es crear la intensidad y ir construyendo el look ten paciencia, pronto serás una experta solo comienza a poner tanta sombra como necesites y con la brocha más floja difumina hacia el color café con la sombra Gold Coast comenzaremos a crear la luz en nuestros ojos debajo de la ceja y en nuestro lagrimal el delineador intenso Real Teal nos ayudará a abrir nuestra mirada y a cambiar el look totalmente al usarlo para delinear nuestra parte inferior del ojo usaremos el rubor Brown Sands para perfilar nuestro rostro dándole calidez en la línea del cabello hasta la mejilla y después pondremos un poco nuestra frente y el rubor Sparkling Cedar de nuestras manzanas hacia afuera como el look ya es muy recargado en los ojos mantengamos lo simple en el resto para los labios usaremos el brillo Barely Pink y nada más lo aplicaremos del centro hacia afuera para dar una sensación de labios más voluminosos usaremos el delineador líquido para crear una colita de gato solo al final de nuestro ojo para terminar el look y que se vea más definido terminamos nuestros ojos con la máscara para pestañas Lash Love siempre por fuera primero creando un movimiento como de Z de abajo hacia arriba para no manchar nuestras sombras recuerda siempre pasar por las pestañas inferiores para que tus ojos se vean mucho más abiertos y eso fue todo este es nuestro look final dame una manita arriba si quieres más looks con los productos de Mary Kay